Es esta canción, es cuando estás perdido, pero, o sea, 3 de la mañana y no sabes qué coño con tu vida, o sea, estás en tu casa y dices, oye, como que las paredes se mueven, ¿no? ¡Y muy buenas, amigos! ¿Cómo estamos todos? Sean bienvenidos y bienvenidos a la parte número 13, mientras más me da más, más me crece, de Club Vivo y Ritten para PC. La parte pasada que fue la número 12, eh, no recuerdo qué hicimos, eh, solo sé que fue la parte 12, que hicimos la parte pasada, coño, no me acuerdo. Ah, esperen, aquí la tengo, voy a ver qué hicimos la parte pasada, porque, coño, no puede ser que no sepamos qué hacer, qué hice la parte, ok. La fiesta de San Patricio, ¿sí? Y en esta ocasión, en la parte número 13, estamos en el día de los tontos, el April Fool's, el día de los inocentes, como quieran llamarle, porque, pues, en Estados Unidos, el 1 de abril, cada 1 de abril, pues, es el día de los inocentes, ¿no? Mientras que acá en Latinoamérica, pues, el 28 de diciembre, pero bueno, no pasa nada, hoy estamos a 29 de marzo, por lo que, aunque creo que el 29 no se ve, pero es el 29 de marzo, ¿sí? Créanme, pero bueno, esta fiesta es especial, sobre todo porque en cada año, en el CP original ocurría esto, ¿no? Para empezar, pues, aquí tenemos una caja, la cual nos teletransporta a la coffee shop, pero, pues, no. Vamos a, vamos a ver, ya saben, la ruta que hacemos siempre, ¿no? Pero bueno, aquí tenemos el faro, y está lleno de cajas, coño de madre, me encanta ese tema, ¿eh? Pero bueno, de aquí, para aquí. Ok, sale un puffle, y se va a la verga, coño de la madre. Ah, mira tú, ah, se multiplica, conchetumare, y ya, se va, adiós. Ok, esa caja no se teletransporta, ok, no se le transporta aquí. Y miren, aquí en lugar de decir mule, dice box, porque es una caja, coño de madre. Pero bueno, vamos a regresar a la playa, y aquí tenemos más cajas, una que desaparece, otra que se pone a volar. Y bueno, eh, between the flippers, what? Espera, me estás trolleando, ¿verdad? Estás trolleando, ¿verdad, hijo de puta? O sea, entre sus pantuflas, está en su pito, coño de madre. Pero bueno, aquí vamos a obtener esta cara bien perturbadora, bien mórbida, XD. Y bueno, pues la playa casi no tiene ningún cambio más, más que esta caja que tiene muchos estilos. Oye, tiene muchos estilos, pero bueno, este lugar tiene más cajas. Esta que es frágil, literalmente frágil. Esta que se pone a dar de brincos de alegría. Bueno, este lugar ya lo vimos, y la parte de arriba no cambia, se los adelanto de una vez. Pero bueno, este lugar creo que tampoco cambia, ¿verdad? Nunca cambia este lugar, eh, nunca cambia, coño de madre, antes eran chéveres. Ok, pero bueno, aquí podemos arrojar pinturitas a la pantalla, a la tela. Y si no me equivoco, ¿qué nos daban aquí? Ah, ya, nos daban esta gora con hélice. Una vez te miramos de, de, ¿cómo se llama? De pintar esta cosa, ¿no? Como ya la tengo, pues no la descargo. Y miren, si nos quitamos todo, o sea, si nos desnudamos, XD. Eh, y nos ponemos a bailar, flotados, coño de tu madre, estoy levitando. Pero bueno, vamos, y quieren ver esto, que esto ya mejor. Miren, amigos, miren esta cuestión, miren, miren, miren. Ahorita se los muestro. Mira, si nos viamos este caeza de huevo. Y nos ponemos a bailar, los dos flotamos, XD. Abajo la lógica, coño de tu madre. Pero bueno, hey, pre-foods, celebra la estupidez, diviértete. Mira, eh, cuatro guaquines, ok. Carita, carita, discúlpame, ok. Pero bueno, vamos sin compromiso. Pero bueno, esta caja es tornuda, ¿por qué no? Debes hacer un payasito. Y bueno, este lugar, pues la coffee shop. Eh, aquí tenemos otra, esto ya lo habíamos visto, ¿no? Sí, ya lo habíamos visto. Pero bueno, eh, vamos a teletransportarnos nuevamente por esta caja. Esta caja tiene muchos destinos también. Bueno, solo uno. Bueno, solo dos, pues. A ver, este lugar no cambia. Ah, no, me equivoqué. Bueno, every food, every food. Pero bueno, seguimos con nuestro tour. Por la discoteca. Este tema está interesante, eh. Pe, 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 pe. Y aquí cambiaron la bocina del lado, XD. Pero bueno, vamos a ver el periódico de momento. Cajas, cajas. Eventos de Rookie. Pregunta al Rookie. Sí, porque no es Rookie, no es The Rookie. Me too, too. Ok, every food's parry. Ja, ja, ja. Rap, 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 rap. Ok. Aquí tenemos every food. Ok, la fiesta de los tontos de abril. O sea, el día de los inocentes comienza ahora. Ahora con más cajas. Por si alguien quería más cajas, pues aquí hay más cajas, ¿no? Ahí, pues, está rayado el diario. Pregunta al Rookie. El Rookie. Ok. Pero bueno, pues sí, ¿no? Esos son los emoticornos escondidos. Y bueno, aquí tiene que hacer esto. Ok. Ok. ¿Vieron esto, mis amigos? Ay, Dios mío. Qué chévere es esto. Se pasan, ¿eh? Se pasan. Ah, ya es que solo basta con un clic, ¿no? A ver, entonces creo que tenemos que hacer esto así. Luego, este creo que va a estar hasta abajo, ¿no? Pero bueno, vamos a jugar esta cuestión, ¿no? Ok. Aquí las cosas empiezan a complicarse un poquito. Pero un poquito, ¿eh? No crean que se complica la gran cosa. No, no, no quiero mover este coño de la madre. Bueno, ya. Ah, filo. Pero bueno, cada mañana conviértete en un ninja como una caja. ¿Quién será la primera caja en convertirse en cinturón negro? Todas las tardes, pitea o no sé cómo se llama. Pita como una caja. ¿Quién puede hacer el flato más fuerte como una caja? Todas las tardes. O sea, todas las tardes-noches, ¿no? Porque en español creo que no hay una traducción exacta para evening. Pero bueno, todas las tardes-noches, disfrázate como una caja. O sea, serás el primero en ser como una caja visto por Rookie. Por las noches, tómate como una caja. Pon el azúcar y no le digas a nadie. Ok. Encuentra el pin como una caja disfrazada. Está escondido, por supuesto. O puedes darle la vuelta a la página y pues está hasta el 11 de abril, ¿no? Ok. Aquí hay un nuevo catálogo de ropa. Esta fiesta termina el 4 de abril. Va a haber un nuevo catálogo de muebles. Va a haber un nuevo catálogo de iglúes. La primera vez que lo vi me cagué de risa por el corazón. Ok. Pero bueno, pues este fue el diario. Arriba creo que no hubo ningún cambio. Ah, sí, sí. Miren, está invertido esto. Está invertido esto, marico. Oh, he sido troleado. Coño, tu madre. Pero bueno, aquí tenemos otra caja teletransportadora. Que nos lleva a la pizzería XD. Pelea de comida. Pero pelea de comida. Aquí la caja se pone a cantar. Ahora toca instrumentos. Ahora toca la maraca conchetubare. Este está nadando fuera del agua. Este tiene una tuba. Espera un momento. Oh, lanzó comida literalmente. Vaya. Lanzó comida literalmente. XD. Y una vez toca la pared, se mancha. Wow. Oh, lanzamos pastelas. Estamos en total. Hay niños. Será que no tienen comida, pero aún así estamos jugando. Ah, mira. No había dado cuenta de este detalle. Esto es Pong. Ay, amigos, es Pong. Es Ponja. Ok. Bueno, les adelanto que la parte subterránea casi no tiene ningún cambio. Me parece que el único lugar que tiene un cambio es, pues, este. La cueva, ¿no? Que tiene una caja con una flor. Ah, creo que también la mina. Mira, por ahí aparece una caja, ¿no? Bueno, aquí está. Aparece el cangrejo. ¡El refuso! ¡Día de los tontos! Bueno, ya. Y la mina, pues, tuvo estos cambios, ¿no? Hubo la caja que... Ok, este se va. La caja se va de los Simpsons. Ok, una caja que se da la vuelta a sí misma. Normal. Y aquí tenemos, bueno, el Jeep Shop que está invertido en los colores. Y el nuevo catálogo que vamos a echar un vistazo rápidamente. Porque no tengo el tiempo encima. Pero me puse a grabar un video porque yo lo, ¿no? Ok, esto ya lo habíamos visto. Esto es nuevo, esto es nuevo. Y, pues, ya. Esto ya va a esa parte. Ok, unas páginas en blanco. No sé por qué, pero páginas en blanco, ¿no? Ok. Ahora, esta es la parte más que más cambió en la fiesta. Van a ver. Bueno, el estadio no cambió. Ah, this way, that way. Las flechas que están locas. Ah, las puedo tener. No, no sabía eso. Pero bueno. Ok. Bueno, aquí tenemos... ¡Adiós, amigos! ¡La dimensión de las cajas! ¡La dimensión desconocida! Ay, yo quiero esta gorra. ¿Por qué no la puedo conseguir, butamae? Pero bueno, ¿por qué no? No me gusta el azul tanto. Yo quisiera la roja. Pero bueno. Aquí tenemos varias dimensiones. Como en 2011. Para empezar, tenemos esta que es como un de... Ah, coño. Como que no funcionan bien los warps aquí. O sea, tengo que clicarle varias veces para poderme teletransportar correctamente. Pero bueno. ¡Dimensión desértica! Aquí tenemos una tienda de cajas. Yo me compré esta. Por lo que ahorita se las muestro. Pero bueno. Pues aquí compras tus cajas, ¿no? Y si el día y la noche cambia constantemente. ¡Maldición! Pero bueno. Seguimos. Vamos a ver si ahora ya puedo teletransportarme correcta. ¡Ay, coño de la madre! Es que como que no funcionan bien los warps. O sea, le pico y no me teletransporta. Por lo tanto, vamos a regresar. O sea, mi crew rápidamente. Para que vean esto. Vamos a meterle la caja, ¿no? Y ahora ya tenemos un acceso a la dimensión de las cajas de manera indefinida. O sea, podemos acceder con lo que queramos, ¿no? Vamos a la dimensión de las cajas otra vez. Esta canción es cuando estás perdido. Pero, o sea, 3 de la mañana y no sabes qué coño con tu vida. O sea, estás en tu casa y dices. Oye, como que las paredes se mueven, ¿no? Pero bueno. Vamos a esta dimensión. Que la dimensión de las escaleras. No entiendo por qué esto se puede cliquear. No sé si podemos obtener algún objeto. Pero, pues, no. No logro que pase nada. Pero sí. La dimensión de las escaleras al revés. ¿Por qué no? YOLO. Pero bueno. Pues la dimensión de las escaleras, ¿no? Esto fue, ¿no? Ok. Vamos ahora a esta tercera dimensión. Oh, la tercera dimensión. Que es la dimensión espacial, ¿no? Algo así. A ver. Esto se llama... Ah, putos warps. No sirven. Bueno, ya. Dimensión espacial. Aquí, pues, colocas tus planetas donde tú quieras. Total. No pasa nada si chocan. No pasa nada si chocan acá. Y toca como que música, ¿no? Pero bueno. Oh, mira ese mega planeta, puta madre. Pero bueno. También puedes colocar estrellas. Para que salgan música, ¿no? Ah, XD. Y sí. Eso es todo lo que se puede hacer en esta dimensión. La dimensión espacial. Ah, espera. ¿Por qué se puede mover esto? Como que le das helio, ¿no? Pero bueno. Pues vamos a otra dimensión, ¿no? Coño. Ah, ¿por qué no sirven los warps? A ver. Aquí tenemos la dimensión de dulce. Cant y de... Y sí. Aquí hay un error. Hay un error, a veces, amigos. Eh... Porque esto me parece que está hecho para que aparecía en algún idioma. Pero no está bien definido. Por lo que... Pues esto pasa, ¿no? Aunque... Le duto que como que loco, ¿no? Locochón. Creo que aquí no puedo hacer la gran cosa. Por lo que... Ah, espera. Ah, mira. Una cuchara. Ok. Eh... ¿Quién se lo comió? ¿Quién se lo comió? Se puede saber. Ah. Espera. Otra cosa de esas, pero no la puedo picar. O sea, ¿qué significa esto? Eh, what? ¿La piqué? No, no entiendo, ¿eh? No entiendo qué significa. Pero bueno. Nos vamos a la dimensión de dulces. Ah, la dimensión desconocida otra vez. Porque, pues, estás en la nada. A ver. Ah, coño. ¿Cómo coño quieres que me meta la caja? Bueno. Eh... Esto es la dimensión... Eh... De lápiz. No está bien rara esta dimensión, coño. Mira. Mira esto. Eh, aquí estoy. Espera. ¿What? Espera. Si traigo Puffol no aparece nada, ¿verdad? Porque creo que si... Porque si no traigo Puffol, pues así estoy. Ah, ok. Ya aparezco. Está como que bugueado un poco, ¿no? Pero, o sea, mira esto, coño. Está bien loca esta dimensión. No leí el nombre de cómo se llamaba, pero bueno. Let's goza 40 competition. Lol. Eh... Competencia de echarse pedos. Competencia de estar pedo, ¿no? La favorita de muchos. Para meter la caja, coño, tu madre. Bueno, vamos a meternos a la caja otra vez. La dimensión estúpida, ¿no? Algo así se llamaba. Ah, no. Hay otra más después de esta. Bueno. Esto es un lugar estúpido. Un lugar tonto. Y bueno, aquí te subes. Eh... Te metes en esta puerta. Y pues básicamente hay que contar chistes, ¿no? Aquí, eh... ¿Por qué los pingüinos comen pescado? Eh... Porque los donuts pueden... Ok. Esto... Yo creo que esto solo tiene sentido en inglés, ¿no? Pero bueno. Rating. Ok. Bueno, pues ya vimos la dimensión. Un lugar tonto, ¿no? Vamos como tú. No sé. A ver. Vamos a ver ahora este otro que es una... Tiene un barril. Debe ser la dimensión de Donkey Kong. La dimensión de Donkey Kong. Ay, puta madre. Es que mi mouse ya está bien malo, ¿eh? Ya está bien jodido mi mouse. Pero bueno. La dimensión de la... Leche de soda. Yo qué sé. Ah, no. De la soda de crema. Bueno. Bueno, aquí tenemos que meternos en estas... En esos barriles. Y llegamos acá y nos dan... O sea, después de muchas vueltas nos dan una cabeza de caja. Algo así, ¿no? Por aquí lo tenía. Face item. Face items, perdón. No, era en head, ¿no? Nos dan una... Una caja, ¿no? Una... Así. Cabeza de caja. XD. Bueno, ¿dónde está mi... Mi gorrita con hélice? XD. Muy bien. Ahora nos vamos a... Vamos ahora a la plaza. Aquí tenemos un montón de cajas de la que están en Puffles de la nada. Este lugar no cambia. Este lugar, pues, ya lo habíamos visto en la parte pasada, que es la obra de Tetris. Pero ahora está en blanco y negro por fuera. Y este lugar ya lo habíamos visto. Por lo tanto, nos vamos al bosque. El cual está al revés. Pero caminas normal. Ok. La mina por fuera les adelanto que no cambió. ¿Por qué coño no cambió? No sé. Y bueno, tenemos luego la bahía. La cual... Eh... Diviértete. Tontea. Eh... Pingüinea. Y bueno, aquí tenemos árboles que se mueven. Está temblando, puta madre. Ah, está temblando muy fuerte. Luego tenemos mariposas que salen de la caja. Aquí tenemos una caja que se tira. Una planta que sale en una caja. Y pues ya, básicamente, ya vimos todo, ¿no? Ah, bueno. La sombrilla. Que se va volando. ¿Por qué no? Normal. El dojo no cambió. Y el iceberg, ¿no? Ahora, bien sabidos. Como tengo un poco de prisa y llegamos casi 16 minutos grabando. Yo digo que la dejamos hasta acá, ¿no? Con esta caja que se come a otra caja. Canibalismo. Un chorro de agua. Esta caja que se va a la luna. Esta que se congela. Y esta que se hunde y te echa un ojito, ¿no? Pero bueno, amigos. ¿Qué les pareció este video tan random? De la fiesta de los tontos. El April Fool's. Este tiene un gorro verde, ¿eh? Pero bueno. Si el video les gustó, suscríbanse. La verdad es que nos comenten. Compartan con tus amigos y familiares. Y denle click a la camarita. Me abrieron bastante. Nos vemos en la próxima parte de Clubing Unure Britain para PC. Que no sé qué haremos, pero haremos algo, ¿no? Adiós. Si el video te gustó, no olvides suscribirte. Deja tu pulgar directo. Comparte el video en todas tus redes sociales. Deja un bonito me gusta en este bonito botón en Facebook. Sígueme en Twitter, arroba Pablo Cuchis. Entra a mi sitio web, pablocuchis.wordpress.com He sido nuevamente Pablo Cuchis y nos vemos en el próximo video. ¡Chao! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!